Se me ocurrió hacer este vídeo hace unos días cuando andaba de ocioso navegando por YouTube. Estaba viendo un vídeo sobre cómo cogerte al perro de tu vecino sin dejar pruebas. La verdad es que no sé cómo ni por qué terminé viendo esa cochinada horrible. Estaba a punto de ir a pedirle azúcar a mi vecino ya que se me había... acabado. Cuando me fijé que en recomendados me aparecía una especie de animación fan de Shumatsu no Valkyr. Concretamente se trataba del combate entre Zeus y nuestro padre Adán. Y esta animación amateur no hizo más que aumentar el enorme e imparable hype que ya tenía desde que se anunció que habría anime de esta increíble obra. Así que a raíz de esto se me ocurrió hacer este vídeo mencionando y hablando sin hacer spoilers de las obras que están próximas a recibir su adaptación animada que más ganas les tengo y que además, sinceramente, pienso que van a ser éxitos totales cuando salgan los animes. Así que sin más que decir, comencemos con la lista. Número 1. Shumatsu no Valkyr. Como he comentado en la introducción del vídeo, tengo un hype terrible con el anime de Shumatsu no Valkyr. Y esto se debe principalmente a dos razones. La primera es que el propio manga me parece una bestialidad. Es bueno hasta decir basta porque a mí me lo vendieron como un anime de piñazos y ya. A lo cual, lógicamente, nunca me niego a disfrutar. Pero una vez que ya lo comencé a leer, rápidamente me di cuenta de que Shumatsu es mucho más que combates épicos. Los trasfondos e historias de los luchadores son tan, pero tan buenas e interesantes que absolutamente todos ellos, sin excepción, dan para hacer un spin-off propio. Como ya ocurrió con el caso de Lubu, que es el primer luchador en nombre de la humanidad, el cual ya tiene su propio spin-off. Según he escuchado, se planea dedicar un spin-off a cada luchador que participa en el torneo del Ragnarok. Pero no sé a ciencia cierta si esto está confirmado y, sinceramente, ojalá ocurra. No pido un spin-off de todos los luchadores, pero al menos de unos cuantos. Por estos motivos, pienso que Shumatsu es una obra muy infravalorada y desconocida para lo increíblemente buena que es. No me tiembla el pulso al decir que Shumatsu es de mis obras favoritas, colándose en mi top 10 sin ningún tipo de problema. Y ese es el motivo por el cual pienso que la adaptación animada llevada por Warner Bros. es la oportunidad perfecta para que mucho más público sea atraído a esta joya desconocida. Y la comunidad pueda crecer mucho más para que Shumatsu tenga el reconocimiento que se merece. Así que, básicamente, esta sería la segunda razón. Porque genuinamente pienso que Shumatsu merece mucha más fama que otras obras que actualmente son muy famosas y muy queridas gracias casi en su totalidad a la adaptación animada. Al menos por este lado del mundo, donde la gente no lee tanto manga como en Japón mismamente. Yo solo espero y deseo que hagan un buen trabajo animando Shumatsu. Lo que se ha visto en el tráiler, que es un buen tráiler, ni teaser ni ninguna m***a del estilo. Un tráiler como Dios manda. Me parece de una calidad más que buena y presenta un estilo que a un seinen crudo y violento como lo es Shumatsu no Valkyr le queda más que perfecto. Oh, joder, esa Brungil no deja de mirarme. Por el momento solo queda esperar ya que, por suerte, sabemos a ciencia cierta que en algún punto próximamente el anime comenzará a emitirse. No olvidéis seguirme en Twitch para verlo conmigo en directo los días que se estrenen los capítulos. Número 2. Chainsaw Man. Es curioso porque a pesar de que aún no termino Chainsaw Man, estoy seguro de que cuando salga el anime va a ser una bomba. Que si no me equivoco ya está confirmado que lo llevará el famoso y polémico estudio de animación MAPA. ¿En qué me baso para pensar que esta obra lo va a romper? Pues bien, empezando por Denji, el protagonista. Denji es un tipo de protagonista bastante atípico en los animes shonen. Se trata de un tipo que es básicamente un cague de risa. Pero el tipo no es que lo haga a propósito ni nada de eso. Simplemente es su forma de ser y lo desgraciado que es en algunas ocasiones lo que provoca que Denji sea tan especial. Cuando hablé hace poco en un vídeo sobre la comedia en el anime, no mencioné a Denji. Y eso es porque quiero esperar a terminar de leer por completo Chainsaw Man para hacer un vídeo concreto a este tipo. Denji en sí mismo es una razón para que la obra triunfe. Cuando el anime salga a la luz, podéis dar por hecho que va a haber una avalancha de tipos con avatar de Denji en redes sociales. Poniéndolo por las nubes, y es que realmente no es para menos. Además de que yo, fuera del mame y la broma, realmente hay muchísimos aspectos donde empatizo con Denji más de lo que me gustaría incluso. Pero es que además, Chainsaw Man tiene algo que por suerte o por desgracia siempre funciona bien. Y es el tema de sus diseños. Tened por seguro que sus diseños, tanto en transformaciones, enemigos y personajes, van a ser un antes y un después en esta comunidad. O sea, imaginad cuando Chainsaw Man tenga su propio anime y se popularice. ¿Cómo reaccionará la gente ante Denji y su transformación? ¿Ante Power? ¿Ante Aki? ¿Ante Jimeno? ¿Ante Kishibe? ¿Ante Kobeni? ¿O ante la mismísima Makima? Y es que si fuera solo una cuestión de diseño, pues igual no sería para tanto, pero no. Todos y cada uno de ellos rebosan carisma y personalidad. Y esto no sé si considerarlo spoiler, pero creo que no. Así que lo diré. Puedo asegurar que al autor de este manga no le tiembla la mano ni por un segundo a la hora de matar a un personaje. Lo cual, obviamente, genera un plus de impacto que calará aún más en aquellos que se aventuren a ver el anime una vez que esté en emisión. Solo espero que Jujutsu y Shingeki no Kyojin le dejen a esta joyita un poquito de presupuesto al menos. Por lo pronto estoy deseando que muestren un tráiler de una vez. Ya que lo que hemos tenido hasta ahora ha sido un simple teaser que no muestra absolutamente nada de animación. Y no son más que paneles del propio manga con lucecitas y colorines. Joder, Power, quisiera. Número 3. Bucky Sonofogger. Sé que ahora mismo algunos estaréis pensando, pero Belze, ¿cómo que Bucky? Si actualmente Bucky sí tiene adaptación. Está siendo financiado por nada más y nada menos que por Netflix. ¿Acaso culearte a Glacians da amnesia? Pues no. Solo te deja el pipí fresquito. Y en cuanto a lo de Bucky, tiene una explicación sencilla. Los que han leído Bucky ya lo saben. Pero para los que solo consumen el anime, deben saber que Bucky no es un solo manga. El autor decidió dividirlo en mangas que a pesar de ser secuelas unos de otros, son independientes como tal. No pertenecen al mismo manga, aunque continúen la misma historia. Sí, es un poco complicado de entender. Hasta ahora lo que hay animado son los mangas de Bucky y Bucky The New Grappler. Precisamente Netflix hace algunos meses lanzó un tráiler que mostraba que están trabajando en animar el manga de Sonofogger. Que como digo, ya sería un manga completamente aparte del resto. Lo he querido incluir en esta lista porque sé de primera mano que se viene algo muy, pero que muy grande al final de esta, entre comillas, temporada. No quiero hacer spoiler, pero mucha gente va a quedar fascinada con todo lo que está por ocurrir en esta adaptación de Sonofogger. Y casi envidio a los que aún no leen el manga, porque no estoy exagerando ni un poquito con lo que estoy diciendo. Lo que se viene es una completa locura. Y no sé si esta temporada logre atraer a mucho público potencial nuevo, como sí creo que ocurrirá con los animes antes mencionados. Pero de lo que estoy seguro al 100% es de que esta season que está por venir y que realmente debe estar a la vuelta de la esquina, va a dar mucho, pero que mucho de qué hablar. Sobre todo va a ser una locura ver a la gente reaccionar a la muerte de Baki o a la muerte de Yujiro a manos del otro hermano perdido de Baki. De verdad, no puedo esperar a ver cómo reaccionan los fans. Número 4. JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean. Bien, tampoco os quiero engañar. Aún no termino de leer Stone Ocean. De hecho, apenas he leído como 10 capítulos quizás. No estoy seguro. Una de las principales razones por la cual no me pongo a leer Stone Ocean de una vez es porque básicamente estoy absolutamente spoileado de todo. Y cuando digo de todo, es todo lo importante, relevante o interesante. Básicamente siento como si hubiera leído Stone Ocean, pero sin leerlo. Sí, claro que en algún momento me pondré a ello, o de hecho, puede que espere a que se comience a emitir la adaptación animada. Después de todo, siento que necesito un aliciente para retomar Stone Ocean y el anime es una oportunidad perfecta para ello. Por la naturaleza de Jolín y lo potente que viene esta parte, es algo obvio y redundante que el anime va a ser una completa bomba cuando salga. No sé qué demonios estará ocurriendo como para que tarde tanto en comenzar a emitirse. De cualquier forma, a no ser que de pronto la animación sea chafa de 5 pesos, Stone Ocean es un éxito completamente asegurado tanto en habituales de la franquicia como en todo el público potencial que puede sentirse atraído. Es muy notorio que cada nueva parte de Jojo que es animada recibe un por 10 de fama y notoriedad dentro de la comunidad del manga anime. Esta es la única forma que se me ocurre en la cual Bento Aureo sea más conocida que Stone Ocean. Básicamente es por el factor anime. En fin, no me quiero enrollar demasiado con piedra oceánica porque, como he dicho, ni siquiera lo he leído por completo. Así que simplemente uso mi intuición, mi experiencia dentro de esta comunidad y los spoilers que tengo para llegar a la conclusión de que sí, Stone Ocean va a ser un fenómeno de masas cuando comience a emitirse. Y espero que estéis preparados para el ejército masivo e implacable de fanboys de Jolín que está por crearse. Ni siquiera el grupo yagerista podrá compararse en fanatismo con el que la señorita Jolín Kujo está por crear. En fin, el tiempo nos lo dirá. Joder Jolín, también quisiera. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales como Twitter y Twitch, donde hago directos casi a diario. Tampoco olvides seguirme en mi canal secundario BelzeTilter, donde subo vídeos reaccionando a anime o leyendo mangas que he visto o leído en directo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chau!